Junto a BBVA, te proponemos tomar el control de tu día a día. BBVA presenta Salud Financiera con Paloma Boxer. Una voz con foco en el bienestar y el cuidado para mejorar nuestra salud financiera. También, podés ingresar en BBVA.com y en la sección de Salud Financiera, informarte de cómo mejorar tus finanzas. BBVA, creando oportunidades. Gracias a BBVA que nos trae todas estas recomendaciones, nos ayuda a hacer nuestra economía cotidiana más fácil. Hola, Palo, ¿cómo estás? Hola, Andy. Ella era jocero que tenías que hacer. Era como, veámonos en el telón, Andrés. Como, no, no, no. Era como, Andrés, estoy muy agradecido. Aparte, son meteorólogos. Probabilidades de tormenta de mimos. Podés decir algo, algo lindo. Bueno, Palo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa con nuestras Salud Financiera? Muy bien. Hoy les vengo a hablar de inversiones. Porque ustedes recordarán que hace cerca... En otro lado, en otro país o acá mismo. No, acá, acá. Hace más o menos dos meses hicimos como un ABC como para animarnos a empezar a invertir. A raíz de eso mucha gente me escribió por Instagram y empezó a contar sus primeras experiencias. Y me pareció que un poco nos falta. Así que hoy les voy a hablar de errores frecuentes que vi que muchos de los oyentes están cometiendo. Como para que, viste, ya antes de darte la curva, estés advertido. Bien. Sepan, además, que no es que hay que ser un gurú de Wall Street. O sea, yo no es que estoy flasheando que a ustedes les sobran 100.000 pesos para invertir. No, no. Yo les traigo inversiones que son de 10.000 pesos. Acá hay una sola persona que tiene 110.000 pesos. Por eso. Acá siempre chico todo. ¿Qué haces, José, con sus 110.000 pesos? Nada, no hago nada. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Vas a ver super dos veces. Bueno. No, pero en serio, es de a puchitos, es de a chiquitos. No flasheen que hay que ser multimillonario. No, pero si realmente te sobraron esos 20.000 pesos, ponele, o 10.000 pesos o lo que sea, y no querés que te los coma la inflación, podés hacer cosas. Re, y además, sepamos que es muy difícil en estos tiempos llegar a fin de mes. Cada vez que va a ser el super es más caro. Con lo cual, si vos un mes podés hacer un esfuerzo extra y ahorrar un poco y ese poco lo invertís, te estás generando nuevos ingresos en el futuro. Entonces, si bien tu sueldo va a seguir siendo el mismo, te va a estar entrando más plata. Pero bueno, pasemos directamente al error número uno. Dejarnos llevar por lo que hacen los demás. Ah, me encanta eso. Esto es malísimo. Te enteraste en el café, ¿no? Escuchaste de alguien y decís, voy a hacer lo mismo, ni idea. Chicos, las criptomonedas. Y te comprobaron los del tesoro danés. Bueno. ¿Cuánta gente ha invertido en criptomonedas sin entender lo que es? Y tarde. No podés invertir en algo que no entendés, que no sabés cuáles son sus características, sus riesgos, su rentabilidad. Tenés que conocer el producto. Sin juzgar, ¿eh? No. Sin juzgar, sin juzgar. Tenés que conocer el producto. Exacto. Además, si no hay un efecto manada, donde porque lo hace el otro, yo lo hago. O peor aún, tampoco tomen consejos financieros de gente que no dio el examen ante la Comisión Nacional de Valores y esa gente autorizado para operar. Pero Wanda compró criptomonedas. Bueno, pero Wanda no sabe nada de ella, le pagan por decirte eso. Yo vi una story también de uno que me dijo que gana un montón de plata. Vi una story. Bueno, no, no. Tienen que saber ustedes qué les sirve para ustedes y ver, conocer ese activo, ver los pros, los contras y tomar una decisión concienzuda. Bien. Hay que conseguirse algún amigo, alguien que sepa, ¿no? Porque si no es muy difícil averiguar. Hay mucha información dando vueltas. Bueno, pero hay muchos asesores que son asesores de verdad, digamos, que tienen el título habilitante para dar consejos de inversión. ¿En los bancos hay gente que te puede contestar estas preguntas? ¿Yo puedo internar a alguien en algún día, caer al banco, sacar un turno, sentarme enfrente de alguien e internarlo a preguntas? Sí, claro. Cuando vos te abrís una cuenta comitente, que es como ese paso formal que tenés para empezar a invertir en un banco, una sociedad de bolsa, donde quieras, ahí primero te van a decir qué tipo de inversor sos. Que eso también es importante. Ya lo hemos hablado. ¿Cuánto riesgo estoy dispuesto a soportar en función de cuánta rentabilidad? Eso es un ojil que llega tarde. Ahí vos te dice, sos un perfil moderado, un perfil medio, un perfil más riesgoso. Aparecivo. Claro, y en función de eso vos vas a tener en los bancos una persona que va a ser tu agente, que te va a decir, che, mirá, para tu perfil yo te recomiendo esto, esto. Y además lo más importante es que te va a explicar, para que vos entiendas y vos tomes la decisión, no es que te va a decir poner tu plata acá, y vos lo haces. No, te va a explicar. No, cualquiera que te diga poner tu plata acá, te está queriendo caer. Bueno, ese es otro consejo. ¿Qué más? No cae otro error. Caer en las promesas de plata fácil. Poné tu plata acá. Está lleno eso. Claro. Cualquier cosa que dé más de un 6% anual, 7% anual en dólares es para desconfiar. Y mirá, cualquiera que te prometa que te haces tan rico la noche a la mañana, sin riesgos y con poca inversión, y huele raro. Ah, eso también, me gusta, sin riesgos y con poca inversión, es para mí, me hago rico, me encanta, claro. Huele raro, hay que estar muy atento a las estafas, siempre operar con agentes autorizados y saber eso, que de la noche a la mañana no hay nada, chicos. Otro error también muy frecuente es no diversificar. A ver, ¿vieron el famoso huevos en la misma canasta? Sí, sí. Cuando vos invertís en diferentes cosas. Sí. A ver, Evelyn. No, 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 son los maleducados. Si vos ponés toda tu guita en una sola inversión, bueno, esa inversión le puede ir bien o le puede ir mal, como cualquier cosa. Si vos ahora agarrás y lo repartís entre diferentes activos, nada, las pérdidas que puede tener uno, las mitigás con las ganancias de otro, entonces más o menos vas a estar bien. No se pongan un full in. Pero al final termino empatando. No, ganando. Porque perdí en uno, gané en otro, pero perdí en uno. No, pero en cambio me la juego toda rojo, puedo ganar o perder, pero si gano, gané. Pero el que ganás te vendés. No. Bueno, ese es tu perfil. En el que ganás te vendés, tiene el otro no, en el otro esperás. Es mi perfil. Es el perfil de cada uno, ¿no? No, porque aparte invertís distinto, o sea, supongo que invertís distinto según cada cosa. Es muy buena, supongo. Vos estás pensando en la persona que va con tres fichas y ponés par in par cero y nada más. No, bueno, pero quizás vos tenés un perfil más agresivo, entonces te bancás las fluctuaciones del mercado. Callate, Lina. En función de una posible mejor rentabilidad. Muy agresiva. Y hay otros, en cambio, que somos más moderados, ¿no? Que queremos como ir más controlando la cosa, que no queremos tanto riesgo. Nos gusta más ver crecer todo el mes. Que sea lento, pero que crezca. Cada uno tiene su perfil. No hay un perfil mejor que el otro, ¿eh? Es la inversión que más funcione para vos. Eso lo charlás vos con el que te mantenga, con el que te... Con el que te asesore. Con el que te asesore. Claro, sí, sí, eso lo charlás con esa persona. Si sos más conservador o te la querés jugar, podés perder, pero bueno, agresivo se refiere a eso, ¿no? Claro, exactamente. Es cómo vos te sentís cómodo, qué instrumentos son para vos. Y por último, ya para ir cerrando, porque el tiempo apremia, otro error típico es no saber qué objetivo tenemos. Que esto también lo hemos charlado algunas veces. No quiero ser millonario, no. Bueno, todos queremos eso. Por eso, no, no es eso. Quiero guita por la guita misma, o sea, quiero tener guita. No, pero ¿para qué querés invertir? ¿Cuál es el objetivo de esa inversión? No trabajar más. Bueno, perfecto, pero entonces vos estás planeando algo a mediano o largo plazo. Decís, mirá, yo a los 55 me gustaría jubilarme y me quiero armar mi fondo de retiro. Bueno, entonces vamos. Yo me quiero ir de vacaciones a Brasil. Bueno, genial, eso es en seis meses, eso es corto plazo. Entonces tenés que buscar cosas que te rindan rápido. También te podés querer jubilar en seis meses. Exacto, yo quiero irme a Brasil jubilado en seis meses. Bueno, eso es un poco más difícil, la podemos conversar, pero la veo complicada. No, pero está bien, depende mucho de qué quieres. Solamente no quiero perder plata, Palo, o sea, yo en esto no quiero perder plata. No quiero perder con la inflación. Por otro lado, claro. Quiero reservar el valor de mis ahorros. Claro, no quiero perder con la inflación. O quiero ganar plata. ¿Por qué? Porque me quiero comprar una casa en cinco años. Porque quiero cambiar las ruedas del auto ahora. Porque me quiero ir a Brasil. Porque me quiero jubilar bien y no depender tanto de la jubilación del Estado. Porque mis viejos cobran la mínima y en algún momento quizás tengo que cuidarlos y tengo que disponer de un fondo para eso. Exactamente. Bueno, según tu objetivo, tenés un tiempo y en función de eso los mejores instrumentos. Y también sepa, novio, que es importante la liquidez. ¿Cuándo voy a necesitar esa plata? Preguntan esto también. No es lo mismo si yo puedo tener la plata inmovilizada a tres años. Ah, no, la puedo sacar cuando quiero. No, quizás sí, pero quizás te dicen, mirá, esta inversión te rinde. La podés sacar cuando querés, pero esta inversión te va a rendir si la jazás y mínimo dos, tres años. Y vos decís, no, la guita la necesito antes. Claro, si no te querés ir a Brasil, no te sirve esa inversión de dos, tres años. Claro. Por eso, estos son los errores. Mirá el de José que tiene... José, ¿en qué vas a invertir la plata? No, yo la voy a sacar por las dudas. No, no, no empecemos con él. Gracias, Palo. El perfil de inversor es el peor. Un grácer, chicos. Cagón. El perfil de inversor es cagón. ¿Sabías que podés traer tu sueldo a BBVA y llevarte hasta 100.000 pesos de regalo de bienvenida? Como José, lo hacés en pocos minutos y 100% online. Además, cobrando tu sueldo en BBVA, todos los meses estás participando de un sorteo por 250.000 puntos BBVA para disfrutar de vuelos, hoteles o paquetes turísticos. Hay 10 ganadores por mes. Qué lindo escuchar algo así, ¿no, Iti? ¡Qué lindo! Unimos el poder de la tecnología, los datos y la experiencia para mejorar y equilibrar nuestras finanzas. BBVA presentó Salud Financiera con Paloma Boxer. Ideas personalizadas para ahorrar y llevar el control de tu dinero. Te recordamos ingresar en BBVA.com a la sección de Salud Financiera para que estés al tanto de cómo mejorar.